Hola amigos, bienvenidos una vez más a un vídeo de Aventuras de un Motero. Pues bueno, el día de hoy les comento que me encuentro en Santa Ana. Vamos a hacer una ruta, voy solamente yo, yo y la Benelli. Vamos a hacer una ruta para ir a un pueblito que se llama Pedernal y esto queda en Puriscali. Esto es aproximadamente como a unos 35 kilómetros de aquí de Santa Ana. Este es un pueblo pues bastante retirado, es muy pequeño, un lugar muy bonito, tiene unas visas increíbles. Y vamos a ver esta así en la ruta, nos desviamos un poquito y pasamos cerca de lo que son las torres eólicas de Santa Ana que se encuentran por este lado, por la izquierda. Pues bueno, vamos a irnos de ruta, vamos a disfrutar del increíble clima que tenemos por estos lugares y vamos a disfrutar de este día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, aquí viene como la parte favorita de muchos, la parte de off-road. Por eso es que me estoy viniendo por esta ruta y no por la que normalmente las personas suben a las torres eólicas. Porque esta parte pues le agrega una partecita aquí de camino del astre o camino de gravilla que le agrega pues un poquito de aventura a la ruta. La idea es subir a las torres eólicas que están viendo hacia el lado de Ciudad Colón. Y después de ahí vamos a bajar a Ciudad Colón para continuar la ruta hasta Puriscal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un poquito más adelante hay una intersección Para ir a la derecha O continuar hacia arriba Si continuamos hacia arriba Llegaríamos entonces a las torres eólicas Digamos principales Que están en la parte más alta Y que nos da la vista Hacia el valle central Que está hacia aquí a la izquierda El día de hoy Vamos a ir a las torres eólicas Que están en el cruce a la derecha Que nos van a dar una vista de por allá Por lo que es Ciudad Colón, Puriscal Y pues vamos a ver hasta donde nos llega Pues la vista que vamos a tener por ahí Nunca he ido a esa parte de las eólicas Siempre ha sido a la parte más alta La última vez que vine Vine con la Suzuki Berkman Y no logré subir ¿Por qué? Porque la Suzuki Berkman Pues el tipo de transmisión que tiene Es por faja Entonces con estas calles tan alpinadas Y llevaba un compañero conmigo Pues la moto veía realmente muy pesada Hoy vengo con la Benelli Es una moto de cadena Y pues podemos poner las velocidades En las marchas Y estoy seguro De que vamos a poder subir sin problema Pues bueno, aquí vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! Bueno, esta es la parte que les estaba mencionando, entonces nos vamos a ir por la izquierda. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí vamos para lograr tener una mejor vista de las torres eólicas. Vamos a ver qué tal es este camino, porque nunca he venido por este lado. ¡Gracias! ¡Wow! ¡Mira esa turbina! ¡Esta turbina está enorme! ¡Suscríbete! 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 digamos pues atacando ni nada bueno está muy bonito aquí realmente la visita pues es algo rápido es simplemente ver la vista escuchar las torres eólicas aquí tenemos una muy cerca que está aquí arriba que de hecho se escucha muy fuerte este el viento y cuando está rotando vamos a continuar nuestra ruta como les había dicho antes vamos para Pedernal de Puriscal Bueno, aquí vamos por la ruta Que nos está tirando Waze Para ir a Ciudad Colón Y después de Ciudad Colón Ahí pues seguiremos la ruta Para llegar a Puriscar Pues parece que esa es una ruta Un poquito concurrida Ya he visto dos moteros Las personas por ahí Que vienen a observar el paisaje Y todo eso Parece que si es una calle Pues en bastante uso O digamos que uso regular realmente Y ojalá que nos lleve seguros Hasta Ciudad Colón Porque es la primera vez Que me vengo por aquí ¡Vamos! 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 A ver, subiendo a la calle principal, allá abajo. Una pregunta, ¿por esta calle se fue a llegar a Ciudad Colón? Sí. Por la principal, siguiendo y siguen siguiendo. Aquí no hay ningún desvío, llega a la parte, agarro a la derecha, ahí que entriste. Ah, bueno. Esta es la calle que va para Puriscal, ahí llega. Sí, de hecho yo voy para Puriscal. Ah, para la izquierda. Ok, ok. Es que vengo aquí con Waze y en un toque el chinche se perdió y ya, no sé. No, no, directo. Bueno, aquí hay una intersección que tiene que seguir y continuar directo, digamos. Aquí sí tiene que continuar todo directo hasta llegar a la parte. Ok. Y ahí agarro a la izquierda, va para Puriscal. Hola. Perfecto. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Uhhh. Esto está poniendo, cada vez más, digamos, complejo. pero en general creo que para venir a hacer una rutilla así tipo off-road una rutilla de lastre pues no está nada mal está muy buena esta rutilla por acá nada más que si pues si alguien se viene por acá en moto lo mejor es que se venga en una moto que sea pues alta que tenga buen recorrido en la suspensión y que más pues que esté dispuesto dispuesta a pegarse una aventura y por supuesto hay que ser muy alerta cuando se está bajando por estos lados ya hace un rato vimos que un compañero por aquí otro motero pues pasó en una moto de enduro y pasó volando y primera casa que nos estamos encontrando por acá acá mismo primera casa vamos a ver vamos a ver Aquí es definitivamente una aventura venirse por acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien amigos, ya ahorita estamos en Puriscal De hecho estamos aquí al frente de una antigua iglesia católica de Puriscal Ahorita no sé cuál es la historia Se las quedo debiendo Pues bueno, ya estamos a unos, dice aquí, 7 kilómetros de llegar a Pedernal de Puriscal Y eso queda por allá Entonces vamos a dar la vuelta aquí a la cuadra Bueno, pues aquí está el parque de Puriscal Vamos a darle entonces la vuelta a la cuadra aquí desde la iglesia Y vamos a continuar el trayecto Not looking back Eyes on the freeway Bonnie and Clyde A classic cliché We're on the run This is what we waited for Take my hand We'll make it somehow We can't miss out I'm done living life with the lights I'm done with my own doubts Be free Be free Be free We'll make it We'll make it We'll make it Muy bien amigos, ya hemos llegado a Pedernal de Puriscal Pues bueno, como les había dicho anteriormente Esto es un pueblo relativamente muy pequeño Se ven unas casas por aquí y por allá Aquí tienen su iglesia católica Que creo, si la veo bien, de ladrillo y madera Y aquí al frente tienen una pequeña escuela Es una escuela pública Pues bueno, he venido aquí porque tenía que traer algo a una persona De hecho tengo unos 9 años de hacer esta ruta Y bueno, pues quería mostrarles esta ruta Porque me parece que es un lugar muy bonito Un poco retirado Para venir aquí sí variamos la ruta No nos vinimos completamente por la ruta Entre Santana, Ciudad Colón y Ciudad Colón hasta Puriscal Sino que nos fuimos arriba de las eólicas En el parque eólico que está más abajo Y ahí nos vinimos por un puro camino de tierra con piedrilla Era la primera vez que iba por ahí Me pareció pues una ruta excelente La repetiría, por supuesto Pues bueno, vamos a dar la vuelta por acá La razón para mí de venir aquí Era para, pues como ya he dicho, dejar algo a alguien Voy a entregar lo que traigo Y nos regresamos Muy bien amigos Este, ya dejé lo que tenía que dejar Entonces ya, misión cumplida por aquí En Pedernal de Puriscal Aquí está la iglesia que les estaba enseñando anteriormente Por el lado de adelante Y este, si pueden ver por allá Estamos viendo algunas nubes negras Entonces parece que vamos a tener que correr un poquito Para que la lluvia no nos alcance Vamos a hacer el regreso a casa Por la ruta regular entre Puriscal Ciudad Colón y San José Pues bueno, entonces vamos a continuar la ruta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos y amigas Espero que hayan disfrutado de la ruta Del paseo que nos hicimos hoy Fue muy interesante ir a conocer esas eólicas Siempre iban las que estaban más arriba Y yo sabía que estaban esas otras a la derecha Y pues bueno, ya ahí se pudiera conocer a este lugar Y después nos hicimos una superruta Bajando por ese camino de tierra con piedrilla Bueno amigos, espero que hayan disfrutado mucho este video Por favor dejen sus comentarios Si tienen preguntas Si quieren saber alguna cosa Espero que puedan suscribirse y que puedan compartir Y nos estamos viendo hasta la próxima aventura ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.